bienvenidos camaradas este es un vídeo corto sobre los cinco mejores cambios que sufrió state of the game 2 en 2018 terminemos con esto número 5 armas de la gara roja se añadieron las armas de la gara roja estas armas que son muy comunes estas no están las del juego armas como las ciclones piraña portador tormenta entre otras fueron añadidas al juego en 2018 dándole a la gara roja una identidad más interesante número 4 comerciante de libros raros el comerciante de libros raros y sus libros es otra de las cosas que no estaban en la silla del juego pero ahora nos encontramos comúnmente las accesibilidades como reciclaje y tecnología de scrum pesca entre otros número 3 paquete independencia el paquete independencia añadió el 4 de julio 2018 con las bodys de pique que ayudan a matar muchos juggernauts y en el salón de piraternia que por años sirvió para destruir núcleos y aún es útil en bajas dificultades todos estos llegaron apenas en 2018 número 2 sethunter la actualización que nos trajo ballestas y las ganadas de luchado muy buenas para destruir núcleos de la plaga y número 1 daybreak el cambio más grande de steel of the game de 2018 libre que como sabrán trajo consigo los agentes reclutables de la gara roja un modo de juego muchas armas nuevas e instalaciones una gratisión para quien pudiera pagarla así es cuando ésta salió era un dlc de pago y a ti cuál de estos cambios se te hizo el más importante pero esto camaradas buena suerte bueno camaradas espero que les haya gustado este vídeo si les gusta lo que hacemos denos like y tienes algún punto de vista distinto o algo que quieras agregar al vídeo déjanos un comentario si no se quieren perder nuestros vídeos no olviden suscribirse pasamos unos 4 o 5 por semana y también aquí les dejamos dos vídeos que les pueden interesar cuárdense bien